Ronaldo, Goat Xavi Simons, el joven talento del RB Leipzig, sorprendió a muchos en un reciente video viral al referirse a Cristiano Ronaldo como el Goat, greatest of all time. A pesar de haber crecido y formarse en el Barcelona mientras Messi brillaba en el club y haber pertenecido al PSG, Simons tiene una convicción clara de que la grandeza de Cristiano Ronaldo lo consagra como el mejor. Este gesto revela la admiración y respeto que el futbolista de ascendencia neerlandesa asiente hacia la impactante carrera y habilidades de Ronaldo, quien, a lo largo de los años, ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol. Sergio Reguilón está a punto de embarcarse en una nueva etapa en su carrera, ya que se confirma su sesión al Brentford tras un acuerdo verbal entre los clubes. La luz verde definitiva ha iluminado este emocionante capítulo, destacando que se trata de una sesión sin opción a cláusula de compra, lo que significa que el talentoso lateral regresará al Tottenham al final de la temporada. Las pruebas médicas están programadas para el miércoles, marcando el inicio de esta apasionante travesía. Esta noticia, confirmada en exclusiva, promete añadir un giro intrigante al desarrollo de la temporada futbolística. Que comience esta nueva etapa para Sergio Reguilón y el Brentford. Víctor Ossingen, el talentoso futbolista que actualmente defiende los colores del Napoli en la Serie A de la Liga Italiana, reveló su perspectiva sobre la posibilidad de jugar en la Premier League cuando se le consultó al respecto. Con notable claridad, expresó, por supuesto, algún día me encantaría jugar en la Premier League. No obstante, el jugador también enfatizó que en este momento tiene planes específicos trazados para su carrera. Pero por ahora tengo otros planes para mi carrera, afirmó. Dejando la puerta abierta a futuros desafíos, Ossingen agregó en una entrevista con Sky, cuando llegue el momento, todo el mundo lo sabrá. Su declaración revela la determinación y la visión estratégica que el futbolista nigeriano tiene para su futuro en el mundo del fútbol. Si te gustan los videos informativos que subimos día tras día y te gustaría que continuemos subiendo, por favor, no olvides darle mi gusta a este video y dejar tu comentario. Recuerda que es un apoyo y una fuerte motivación para nosotros continuar trayendo más trabajos como este. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Newcastle se encontraba en vilo, aguardando con ansias la confirmación inminente sobre la lesión en la ingle de Joe Linton. La posibilidad de someterse a una cirugía se cernía sobre el jugador, planteando la preocupación de que esta eventualidad pudiera poner punto final a su temporada. En un gesto de precaución comprensible, el personal de Newcastle no estaba dispuesto a asumir riesgos innecesarios y estaba evaluando cuidadosamente todas las opciones disponibles para garantizar la recuperación completa y la salud a largo plazo del futbolista brasileño. El éxodo de jugadores del Manchester United continúa, y es que después del PSV Eindhoven y el La Galaxy, ahora el Granada ha solicitado la sesión de Facundo Pellistri hasta el final de la temporada. El futuro del joven talento uruguayo parece estar en constante evaluación, con discusiones en marcha entre el club español y la directiva del Manchester United para determinar cuál será el siguiente capítulo en la prometedora carrera de Pellistri. Estos días próximos serán decisivos para definir el rumbo del jugador y su contribución en el terreno de juego. Con gran emoción y expectación, se confirma oficialmente la incorporación del talentoso futbolista mexicano, Alex Alcala, al Manchester City Football Group. Nacido en el año 2005, este joven prodigio captó la atención del CFG durante varios torneos, llevando la adquisición de su opción por parte del Galaxy en 2020. El acuerdo ha sido sellado, consolidando así la prometedora trayectoria de Alcala en uno de los clubes más destacados a nivel internacional. Su habilidad y destreza en el campo prometen aportar un valioso impulso al equipo, marcando un hito significativo en la carrera del talentoso jugador mexicano. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias. 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 Gracias.